vamos a tener que hacer una junta y juntar algo a comprarnos una sala pero bueno, son detalles son detalles lo importante es ir contextualizando ir entendiendo, ir trabajando entendamos lo que les decía antes, que muchas personas yo creo que a la mayoría también de ustedes, este proceso de ser un negocio no es innato perdón, para algunos quiero decir es innato está como en la sangre pero para la mayoría tienen que aprender salir de ese mundo de formación que te crean desde el primer ciclo de formación hasta la universidad yo creo que la mayoría de ustedes ya se dan cuenta y tienen claro que solamente generar profesionales para un trabajo específico, como yo lo decía anteriormente, le damos un robot tú haces algo todos los días una rutina, como dice Robert Kiyosaki, es la rueda de la rata les recomiendo que lean Robert Kiyosaki, les recomiendo que escuchen bien el audiolibro que les pasé les voy a pasar otro es la única manera que vayamos aprendiendo y no solamente son aplicables para el negocio para lo que estamos haciendo sino que para la vida en general tenemos que tener una actitud positiva tenemos que entender también yo entiendo a esas personas me molesta lo entiendo a esas personas porque no han tenido la formación de entender lo que es un negocio de entender si tú tienes algo aunque sea poco valorizarlo y aunque a lo mejor te lo hayas ganado en Twinkle Soccer o qué sé yo o te lo hayas ganado trabajando pero tiene un valor tienes que valorarlo pero también hay que entender muchas, muchas personas que hoy en día no tienen para comprar un pedazo de pan y que están sacando de donde sea algo para comprar un pedazo de pan porque la economía estaba mal y por eso para mí era importante contextualizar a grandes rasgos lo que está ocurriendo económicamente lo que viene es positivo pero como les daba el ejemplo de la casa cuando tú arreglas tu casa vas a pasar frío vas a estar lleno de polvo etcétera hasta que se termine de remodelar tu casa y te queda algo lindo y lo disfrutes posteriormente vamos a pasar algo muy parecido en esto lo que se llama relaciones financieras vean lo que dicen las noticias vean y contextualicen de acuerdo a lo que yo lo estoy diciendo a los cambios van a ir entendiendo y juntando un poco el puzzle del rompecabezas en lo que está ocurriendo que es un verdadero rompecabezas que yo lo entiendo porque lo he seguido ya por varios años me gusta el tema y lo contextualizo también por lo que estoy haciendo y por otro negocio que hago y que he hecho es importante esto que yo digo yo de ir aprendiendo tenemos que aprender todos los días vamos aprendiendo todos los días van ocurriendo cambios las reglas del juego como la misma ahí comunicado lo decía a lo mejor por motivos desconocidos que no sabemos que porque no se quedan algún día menos pensados a lo mejor hay que cambiarlas si es necesario cambiarlas para mejor bienvenida al cambio pero es importante contextualizar estas personas hay que tratar de en la medida que nosotros podamos invitarlas a estas reuniones que escuchen estos audios enseñarles contextualizarles entender si esa persona también necesita comprarse un pedazo de pan y está tratando de sacar plata de alguna parte porque está así la economía de complicada pero es seguro aló dime lo que tú dices lo que tú dices es la realidad o sea el problema imagínate cómo vamos a invitar a una persona a eso si son gente de otro idioma entonces fíjate que ahí está el lío o sea lo más fácil yo pienso que lo más directo es al conocer que ellos tienen la necesidad mirar hablar con la fundación o con la empresa cómo se hace para ayudarlo a ellos o sea hombre quieren vender barato pero no vamos a ver cómo les he comprado porque igual ellos no significan mucha cantidad de dólares dentro del ecosistema entonces si lo que tienen es es mucha necesidad entonces ayudarle a cubrir la necesidad pero comprando es una excelente idea hay que trabajar en iniciativas como esas invitarlo como decía yo a la reunión poder generar un fondo de hecho recuerden del fondo que se generó donde había que comprar un grupo de cripto son por 100 dólares que eso todavía entiendo que está activo ya que se estaba generando precisamente ese fondo comprábamos 100 dólares se nos daba y el objetivo de esos dólares que ingresaran a la compañía era precisamente comprar eso yo sé que se han logrado algunas compras pero no sé cómo ha ido el avance pero también entendamos que a lo mejor tú compraste 100 pero no tienes para comprar 100 más porque la economía está mala pero es que el problema es que 100 compramos 100 entre entre muchos eso se multiplica bastante pero es que si uno solo o dos o tres hacemos algo eso no se ve pero si podemos ir concientizando de que muchos hagamos algo ¿por qué los multiniveles es buen tanto dinero? porque eso se va multiplicando la gente entonces cada quien pone un poquito y eso es mucho vea que podemos hacer lo mismo pero es que a veces exacto eso tenemos que ir haciendo tenemos que ir trabajando primero en concientizar en educar o sea el objetivo de toda esta charla y del tiempo que dedico a esto precisamente para enriquecerlo a usted yo a la vez también me retroalimento y me enriquezco más y vamos creciendo todos juntos y vamos haciendo que esto sea cada vez mejor recordemos que es el poder de nosotros eso es lo que tenemos que entenderlo entonces como le decía anteriormente cualquier acción por la más absurda que sea ir a mirar la página de Twinkle Soccer ahora aunque no se esté jugando es generar un tráfico y estadística en Alexa donde mucha gente va a Alexa hoy dice que tiene volviendo esta página si vale la pena meterse en ella porque hay gente que trabaja ni siquiera trabaja en cuanto gana sino que trabaja por la estadística por la popularidad hay de todo dentro del espectro de personas interesadas en un negocio hay personas que se fijan cuánto es el tráfico en Alexa de la página están en el lugar 500.000 dicen que ganan dinero y están en el lugar 500.000 entonces cualquier cosa por la más absurda como te digo que hagamos por nuestra red Unicorn es en beneficio de nuestro negocio tenemos que concientizar educar a esas personas poder ayudar este fondo que generó en sí la misma compañía no es cierto no me acuerdo en este momento cuántas unidades son pero va Gen va Tech va Twingle Twingle Mobility Twingle Vacation creo que también está por 100 dólares son varias en total tú te ganas 160 pagas 100 a la compañía y tú en retribución tienes 160 dólares pero ha sido poco pero ha sido poco la gente que ha comprado eso yo también lo entiendo porque la economía está mal o sea en todo el lado las situaciones hay páginas que están pésimas malísimas pero vamos trabajando en un estado positivo vamos aprendiendo lo importante de lo que estamos haciendo en este momento aprender contextualizar entender poder autoeducarnos enseñarles a otros invitar a otros a estas reuniones compartirles el audio compartirles los otros audios es el proyecto que estamos haciendo bueno está bien hecho no es una bola de la luz o sea tú te metes porque no hay nadie invisible por ejemplo en el BTC no hay nadie invisible atrás si hay gente que le ha dado el palo al gato lo mismo que tú le das el palo al gato cuando compras una acción pero los que alguien tenía acciones de Boeing bueno hoy día está quebrado porque Boeing cuánto ha caído Boeing después de los aviones que se le cayeron y todos los aviones que están en tierra o sea aquí no hay tampoco un negocio seguro no hay ningún negocio seguro por muy seguro que se pueda ver y llega un momento en que pudiera eventualmente caer eso también hay que entenderlo y los tropiezos los fracaso es su educación es como cuando tú vas por la calle te tropiezas en un hoyo que es nuevo que se hizo aprendes que hay un hoyo al día siguiente no te vas a caer ahora sí al día siguiente te vuelves a caer porque no estás tomando esa lección y eso ya no es culpa de la empresa no es culpa de nadie o sea ni siquiera de la municipalidad o el municipio o quien sea que le corresponda repararlo porque el porrazo te lo vas a dar tú el que te va a salir la rodilla vas a ser tú es como el famoso tema de que tú tienes el sed al paso llegas a la línea a las rayas de cero en la calle y tú tienes derecho de paso pero mucha gente cree que tú te paras y los autos tienen la obligación de pararse automáticamente en seco es imposible yo conozco una anécdota trágica de una persona acá en mi país que luchó por años para que se pusiera un sed a paso con unos semáforos de luz para que la gente pusiera a pasar segura qué es lo que ocurrió un bus paró le dio a la pasada pero el otro fulano que venía detrás no paró pasó por el lado a la velocidad que se le ocurrió y lo atropilló lo mató ahí mismo instantáneamente entonces tú no te puedes confiar tú tienes que ver por tu seguridad vuelvo al ejemplo o sea, si tú ves un hoyo y te tropezaste y te caíste al día siguiente se te vuelve a caer ya no es problema del hoyo es problema tuyo entonces eso es importante que nos vayamos contextualizando ahí está lo que tenía vayamos contextualizando vayamos aprendiendo y eso volvamos al ejemplo del hoyo y claro yo llamo hoy al municipio y sabe que hay un hoyo acá súper peligroso lo pueden indicar lo pueden marcar lo pueden pero que tú te vuelvas a caer a ese hoyo es responsabilidad tuya porque tú tienes que resguardar por tu seguridad por tu riesgo y el negocio es lo mismo todo negocio tiene riesgo el Deutsche Bank el mayor banco del mundo está quebrado quebró murió y ahí es el ejemplo de que la economía está quebrada lo compraron los chinos para darlo de baja y reinsertarlo en la nueva economía despidió miles de personas entonces con lo que yo les he conversado hoy día van a empezar a ver las noticias distintas van a empezar a entender lo que les acabo de decir del Deutsche Bank de una manera distinta hay algo que no les toqué antes que no sé si entendían por qué se llama petrodólar o por qué se le llamaba petrodólar ¿alguien sabía por qué se llamaba petrodólar? ¿un sí o un no? ¿así rapidito? yo creo que no sabían porque era la única forma de comprar petróleo era la única forma de comprar petróleo con dólar no se vendía ni una gota de petróleo con otro tipo de moneda sí ese fue la obligación ese fue como para someter a los demás países por eso es que hoy día dentro de la etapa que hablábamos antes hoy en día ¿qué ocurrió en octubre del año pasado? China empezó a comprar en yuanes respaldados en oro y hoy en día se comercia más del 50% del petróleo en yuanes chinos respaldados en oro entonces ¿me pueden decir que todavía el dólar vale algo? entonces cuando empiezas a juntar lo que yo poco en aquit te he dicho hoy en día empiezas a ver las noticias bajas contextualizas de una manera distinta vas a ir entendiendo lo que está ocurriendo estamos a puerta a puerta de cambiar el mundo de hacerse un reseo financiero eso va a significar un beneficio directo para nosotros se eliminan todas las deudas todos los dinero de todos los países tienen que estar respaldados en oro se crea una economía se eliminan las unidades de cobro que son los servicios de impuestos internos se deja un impuesto único al lujo la comida la vestimenta todo lo que tiene que ver con lo básico de nuestra vida no va a tener ningún sobrecargo impuesto así que chicos lo que viene es bueno lo que estamos haciendo es bueno vamos lento si vamos lento por lo que le decía antes gente que no entiende lo que es un negocio por lo tanto compra a uno y vende a uno no entiende que si compra a uno tiene que vender a uno y algo y no porque se lo haya ganado o se lo hayan regalado lo va a menos valorizar ese es un trabajo que tenemos que hacer nosotros también en solidaridad con todas estas personas que no tienen la oportunidad de la formación de lo que significa hacer un negocio etcétera es un proceso es un proceso que estamos haciendo bien que estamos aprendiendo que ustedes hoy día han entendido y han aprendido varias cosas y vamos para allá es importante que escuchen audiolibros que busquen cosas Robert Kiyosaki yo les puedo compartir o sea pidenme y yo les comparto no sé vamos redondeando con eso alguien quiere decir algo más alguna consulta algo más que les pudiera aclarar dentro de lo que yo entiendo el gran o poco conocimiento que tengo en algunas cosas pero la idea es compartir complementar no me crean nada no voy a decir un chilenismo no me crean ni una hueá pero lo importante es eliminar los dogmas y las creencias lo importante es que lo entiendan yo los llamo a que ustedes investiguen todo lo que yo les estaba transmitiendo si alguien quiere contrastar quiere preguntarme algo podemos hacer otra reunión privada o otra reunión como ahora pero para mí es fundamental que ustedes lo entiendan tenemos que dejar las creencias y los dogmas porque eso es lo que nos han tenido con las vendas en los ojos y nos han engañado por muchos años con las creencias y los dogmas tenemos que entender las cosas tenemos que entender por qué es que tenemos que entender si nosotros habíamos entendido desde un principio de que la reserva federal es esto y el otro es todo créanme que ya habríamos cambiado este mundo créanme dime la otra cosa el modelo de negocio que tiene la compañía con las industrias es un modelo de negocio impresionante porque yo estaba comentando con uno en estos días de que esa idea de la compra de artículos de lujo con la submoneda eso es algo maravilloso porque permite que la persona con poquito presupuesto pueda adquirir algo valioso envidiable entonces ¿qué pasa? que hay mucha gente que no ha entendido ese modelo entonces ahí también hay otro lío porque es que ¿cómo hacemos para impulsar que haya más claridad en eso en esas áreas porque de ahí depende que la gente pues diga no necesitamos buscar cuanto antes testimonio porque sabemos que en el papel todo está bonito y todo lo vemos emocionante artículos bien bonitos espectaculares pero hasta que no venga la primera la primera ronda por decir algo es donde de ahí en adelante es donde la cosa se va a poner mucho más interesante porque ya hay quien muestre o sea hay testimonio vivido de que recibió el reloj va a despegar el estadio ahí va a despegar el estadio exacto pero entonces si entendemos eso buscamos la manera de llegar hasta ahí pero si no lo entendemos esperamos que pase y pase y que la gente que quiera que vende barato quiera entender que debe vender más caro para que se puedan activar los contratos porque es que como la activación del contrato depende de que le demos más valor la gente es algo intangible pero es emocional entonces ¿qué pasa? que ahí hay un hay un problema grande pero que tiene una solución sencilla pero tenemos que ponerle voluntad entonces ahí esa parte pues es como muy importante por ejemplo nosotros los latinos empezar por ahí de ir entendiendo de que es muy interesante el modelo porque permite que alguien nuevo inclusive alguien nuevo con 100 dólares se pueda comprar algo que le vale mil dólares entonces fíjate que esa potenciación de 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 financia financiera es la que hay que buscar pero de pronto es que la gente todavía hay gente que no cree o o falta de de testimonio porque igual la gente cuando tú le muestras algo que has hecho ya y lo lo ven ahí es donde empiezan a creer pero el resto se parece muy increíble o sea uno compra un apartamento por ejemplo de 180 mil dólares que le salen 30 mil dólares y que a nosotros salen 3 mil dólares o sea es algo increíble nadie lo cree así pero cuando ya uno lo muestra que ya está y lo muestra las evidencias ahí sí ya la cosa cambia me hago entender claro estamos estamos haciendo algo innovador algo innovador y hay un dicho que dice o sea si tú te unes a un negocio que es moda serás solo un vendedor pero si llevas un proyecto adelante y lo haces moda cambiarás tu vida básicamente eso es lo que nosotros estamos haciendo ser pionero en un modelo nuevo cuesta ya y por eso tenemos que trabajar en comunidad en el poder de nosotros aprender nosotros poder compartir con otros ir haciendo fuerzas y también por eso la contextualización que le hice económicamente anterior ahora es importante para poder entender cómo afrontamos este problema económico que se está viviendo a nivel global cómo podemos buscarle a esta falencia a este problema la trampilla para poder potenciar más nuestro negocio y poderlo potenciar más rápido porque créeme que si la economía a nivel mundial hubiese estado mejor esto ya habríamos despegado de rato porque no sé pues yo mismo si mi economía se ha estado mejor a lo mejor yo mismo personalmente hubiera comprado todos esos esos gems que están ahí a un centavo de dólar pero mi economía ahora ha estado pésima mi trabajo ha estado pésima en el día de varios días de mi era profesional me ha salido un trabajo en el día entonces contextualicemos eso veamos cómo podemos superar esto eso es lo importante que tenemos que hacer en comunidad usando el poder de nosotros enseñándole a otros apoyando a otros en la medida que todo se pueda y tratar de acelerar este proceso lo más rápido posible pero sí como tú lo dices somos innovadores estamos imponiendo un modelo de negocio nuevo con una unidad nueva con una unidad que es estable etcétera todos los beneficios que ya hemos comentado anteriormente cuesta no va a costar pero una vez que este avión potente y bueno y espectacular que está ahí en la pista a punto de despegar despegue olvídate porque aunque un día tengas aunque un día tengas 100 gems imagínate pensemos ha sido una locura si esta otra moneda que no tiene ni un respaldo atrás no sé como alguien se puede pagar atrever a pagar miles de dólares por una moneda que no tiene ningún respaldo que no es nada imagínate que la nuestra que tenga 100 dólares perdón esto me estoy 100 gems y que mañana llegue a costar solamente mil dólares tendría 100 mil dólares yo creo que a la medida de nosotros con 100 mil dólares no cambia la vida ¿o no? bastante entonces eso es lo que eso es lo que tenemos que contextualizar que también estamos haciendo algo innovador algo que tenemos que entenderlo que a mí me ha costado entenderlo que a ti te ha costado entenderlo que a tú nos ha costado entenderlo algunos tenemos más facilidad para los números y entendimos rápidamente y entendí que había un error ahí en el comunicado que dice 0,20% y cambiarlo a un 20% entonces entonces el otro que tiene más facilidad para entender el concepto legal de la letra y eso consiste el equipo ir juntando lo que sabe uno lo que sabe el otro y podernos apoyar y llevar este proyecto adelante si este es un proyecto es privado no es público no está impulsado por un gobierno es una empresa privada es nuestra criptomoneda es nuestra unidad de intercambio y el valor se lo damos nosotros los usuarios nos la da Pedrito Pérez que usa que usa no sé LittleCoin él no pertenece no está inscrito en el grupo de nosotros él podrá opinar oye que vale barato oye que vale raro oye que su cuestión no sirve para nada porque no tiene idea para qué sirve no tiene idea de que podemos ir a comprar un departamento que podemos hacer esto que vamos a hacer esto el valor está dentro de nosotros nuestra comunidad y nosotros lo que le vamos a dar el valor lo que le vamos a dar el piso el piso mínimo de la cripto de acuerdo a las reglas que puso la fundación cómo va a ir subiendo ese piso mínimo va a depender de cuánto nosotros la valoremos porque si nosotros la seguimos valorando a 0,1 a 0,11 que es menos del 20% de incremento va a seguir siguiendo el mínimo 0,1 por século un século por el resto de la vida pero si nosotros como usuarios de nuestra comunidad de nuestra organización de nuestro club como tú lo quieras ver nuestra cooperativa valoramos y viene Pedrito Pérez que usaba LittleCoin hoy está entretenido su cuestión sí vale si querís tú de este tenés que pagar 0,11 0,12 0,15 0,5 y el resto paga eso y entra entra en nuestra comunidad y disfruta los beneficios que tiene eso es lo que tenemos que entender y tenemos que ir valorizando entonces la medida que nosotros vayamos valorizando nuestro peso mínimo va a ir aumentando va a ser 0,20 0,5 1 10 etc pero ese mínimo lo vamos a ir poniendo nosotros ¿de acuerdo? ¿cómo la valoricemos? no va a ser impuesta por la fundación la fundación puso una regla ¿ya? una regla de juego para que nosotros juguemos con esa regla si nosotros queremos que suba el tope mínimo tenemos que vender sobre ese mínimo para que el nuevo mínimo aumente punto eso es todo perfecto vamos redondeando alguna consulta alguna duda yo creo que ya por hoy día hemos hablado harto yo no tengo prensa en irme pero no sé lo demás ok no quería pues decirles que he estado viendo la nueva página del holding está espectacular chévere si la traducción que hace el Google es relativamente buena no 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 y entonces la visión está muy buena y todo o sea los propósitos esto esto se pone bueno se pone bueno mejor cada día si si no hay que estar en actitud positiva e incentivarnos cierto en la medida que podamos usar nuestras cosas y como te digo aunque sea por algo muy absurdo entrar a ver tu interso que por entrar para perder 5 segundos pero son 5 segundos que va a significar en nuestro negocio a futuro un incremento a lo mejor muy importante monetariamente claro que cuando logremos que nuestro yen pase a la décima parte de lo que vale la famosa moneda esta que no tiene ningún respaldo de nada que se ha usado a lo más despreciable que se puede usar en la humanidad que ha sido para el tráfico de mujeres tráfico de niños drogas etc 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 para toda la negatividad que pueda haber porque vuelvan a hacer el ejercicio que lo dije antes vean la valorización la capitalización que tienen y ve cuánto tú y yo pudiéramos comprar de su total ¿quién tiene su total? eso es la realidad de la cosa lo nuestro es algo transparente es algo que estamos haciendo transparentemente con valor con dedicación con amor con todo lo que quieras y que no se pertene de lo malo porque es importante bueno y lo importante no se va a meter en lo malo hola no sé si me escuchan sí gracias por tu tiempo Zeus por tu valiosa presentación considero que has tocado varios puntos no, no gracias fue encantado claro y pues yo creo que nos vamos a volver guardianes también los que estamos aquí para que decirle a los demás compañeros que es bien importante hacer tráfico a todas las páginas ¿verdad? entonces no solamente cuando hay alguna actualización y no tener esa vaca de ser cómodos en otras redes sociales ¿no? así que yo le voy a compartir dime le voy a compartir más adelante en el sobresalir de la zona de confort y es importante o sea imagínate imagínate tú mentalízate que tú tienes un negocio en tu casa o en un centro comercial tú tienes un negocio cualquier acción que hagas en tu negocio limpiar la vitrita recoger un papel que está alentada de la puerta va a significar que tu negocio sea más visto mejor visto cualquier acción que tú hagas sobre tu negocio físico va a significar un beneficio para ti acá es lo mismo es lo mismo es un negocio es algo tuyo algo que nos está generando todos un beneficio y de acuerdo a lo que vayamos haciendo por muy mínimo que sea visitar una página ver un video dar un me gusta hacer una hora en el chat lo que sea lo que sea usando nuestro negocio va a ir en beneficio a posterior gracias a nosotros eso es lo que hay que mentalizarse bueno entonces muchas gracias a todos que estamos aquí desde las 2 de la tarde por esa excelente presentación que se habló sobre de muchos temas de Unicorn Network y nuevamente muchas gracias a todos y esperamos la próxima ok gracias a todos ustedes que estén bien descansen y cualquier cosa estamos aquí podemos profundizar otro día algo más de todo lo que hemos hablado y ustedes me dicen y en la media que yo tenga tiempo lo podemos hacer muchas gracias cuídense chao todos gracias hasta luego chao chao